estimados cómo les va soy maxi hoy quería mostrarles otro truco que se llama divisor resistivo que es otra de las cosas que vamos a dar resistencia ya no se va a poner más interesante si aquí tenemos una resistencia de un acá de acuerdo acá tenemos un punto medio o el nodo un poco más arriba y acá conectamos otra resistencia de un acá a tierra acá tenemos 12 volt recuerden que la cuenta fácil que hacemos siempre cuánto hay acá es un cálculo que debemos hacer ahora les digo cómo hacerlo matemáticamente pero acá de estar dividido por 2 van a ser exactamente 6 volt al adoptar una resistencia más hay una conectada positivo el punto medio va a ser la división entre las dos si acá en vez de 10k perdón 10k y conectamos un acá que va a suceder sea el camino más largo es este más pesado y el de la tierra es menor entonces vamos a tener 11 volt de acuerdo pero miren qué sucede si lo ponemos al revés vamos a poner acá un acá y acá 10k el camino es rápido o sea la resistencia es menor por este lado o sea de positivo hacia negativo que es como fluye la corriente en la teoría en la práctica no es así pero después vamos a ver eso es una discusión pero el camino cuál es más corto y la tierra por 10k o irán más a oír al positivo por 1 entonces me ha dado resultado de 11 volt porque es más rápido y por acá es mucho más fácil en la corriente circular de esta manera que circular de esta que es mucho más grande y más lento y luego así gráfico para que lo entiendan esto es un divisor resistivo nada más les voy a explicar cómo hacer esta cuenta ahora pero es mucho más práctico que lo veamos ya mismo en la práctica y luego en electro doc ya lo vemos bueno seguimos con el visor resistivo vamos a comprobar lo tomamos una resistencia de 10 de 10 k como dije antes la colocamos para este lado y la otra distancia de 10 k a ver cuál es ésta no si es ésta la de 10 k la contamos junto con ésta acá y la otra aquí acá están unidas vamos a ponerle acá el negativo y no más hacia el revés el positivo primero y acá el negativo perdón y acá el positivo bien ponemos el multímetro en voltaje y vamos a medir acá el positivo negativo debería haber 12 voltios efectivamente y cuánto hay aquí 6 voltios tal cual como vimos en la teoría la restencia de 10 k se dividen entre 2 hay 6 voltios de acuerdo para que sucede si yo acá quito está y colocó una de un kilómetro o sea el camino más corto sería por ésta hacia tierra y el camino más largo acá debería haber 11 voltios vamos a comprobarlo un voltio lo ven eso es porque circula la corriente al revés de como yo lo decía porque no teóricamente fue una manera y de otra manera es la práctica y ahora sí tenemos disculpen disculpen 11 voltios lo ven yo voy desde el positivo que es éste miro al negativo tenemos 12 del positivo hacia el negativo acá tenemos 11 porque la corriente va a circular más rápido por este lado pero si lo hacemos al revés tenemos un voltio que en realidad se mide de esta forma de negativo hacia positivo o sea dependiendo de qué polaridad utilicemos tenemos acá un voltio 11 siempre a la diferencia por eso un divisor resistivo de acuerdo pero el tema es así esta carga para el circuito son 11 k en total que después veamos vamos a ver esa diferencia si yo saco esta resistencia acá de 10 k y colocó una resistencia igual pero de un k vamos a tener los mismos 12 voltios aquí y acá vamos a tener 6 porque se divide entre 2 pero la carga acá es de 2k en total o sea que hay una serie o sea el circuito acá los 12 voltios están recibiendo en serie 2k está haciendo más fuerza que recibiendo 20 de acuerdo eso es el visor resistivo ya mismo lo vemos en electrodoc y en simulación bueno continuando con el visor resistivo vamos a buscarlo acá en electrodoc que hay un apartado que también dice divisor resistivo perdón me confundí a ver a ver acá está divisor resistivo lo ven justamente vamos a poner acá 10k bueno ya está y acá otros 10k si entran 12 volt acá nos marca la salida es 12 volt esto es la carga ahora después lo vamos a ver qué significa pero es lo que vamos a colocar acá porque acá supuestamente vamos a colocar un led o un transistor después vemos que pero tiene una carga hay una tensión de carga que también te la calcula le damos aquí clic nos va a decir cuál es el voltaje que cae cuánto va a salir en realidad y podemos en base dejar esto fijo por ejemplo en 6 volt y nos va a variar las resistencias para que esto suceda fíjense qué maravilla pero bueno no importa vamos a poner acá esta vez 10k y abajo vamos a poner un 1k recuerdan el camino corto y el camino largo bueno el camino corto hacia masa existe entonces sale enseguida sale un volt o sea viene por acá y sale rápido y nos sale la salida un volt si bien para uno parecería pensar que entra de positivo o negativo sino en realidad está al revés va de negativo hacia positivo por eso depende de como lo uno lo calcula en la práctica a veces conviene una forma u otra pero acá con esto lo ven bien claro ven voltaje de auto entonces ahí ya tenemos un volt y si le colocamos la carga nos va a decir que es un volt 53 que varía muy poco porque la carga es muy muy alta impedancia muy grande ahora ponemos al revés un caca y un acá abajo ven que marca mismo 6 volt pero si lo colocó al revés van a ser 11 volt 10 con 99 bueno porque el recorrido corto por acá pero en este caso como viene la corriente circula de negativo hacia positivo ahora el camino más largo o sea 10k lo tiene por este lado o sea tiene que ser más fuerza por este lado y si le ponemos la carga nos va a calcular cuánta caída de voltaje tiene con su vez la carga no y ya sea que ya se podemos fijar esto lo queremos en 11 volt y nos va a decir que cálculo tenemos que hacer a cada resistencia todo esto es fantástico por eso dependiendo de lo que esté el voltaje también lo podemos cambiar todo esto podemos cambiar y me ponemos a hacer cuentas y calcular tenemos un problema que ya lo hace ya es muy interesante ver las cuentas hacer todas las cuentas o si quieren les explico cómo hacerla hacemos un vídeo aparte me lo dejan los comentarios a un vídeo aparte de cómo calcular todo esto pero no veo el sentido si uno tiene la mano móvil calculan todo esto y listo de acuerdo ahora vamos a ver multisim así vemos repasamos también este programa ponemos siempre en primer lugar una pila o una fuente de corriente de voltaje perdón un neutro de acuerdo y colocamos dos resistencias comunes vamos a resistencias acá las ponemos acá ahí está ponemos control c control b y tenemos dos y vamos a rotarlas para que sea igual que con control r las rotamos bien hacemos las conexiones esto aumentamos a tierra esto también esto lo ponemos al positivo y estos dos es el visor resistivo le damos a estar top light vemos acá el voltaje y tenemos 6 volt lo ven 6 voltios ahora probamos detener la simulación y ponemos acá en vez de un capo ponemos 10 le damos el play y no marcar un bol 0 9 que hay el recorrido más corto por acá y sale ya hace la simulación como debe ser entienden cómo es el recorrido de voltaje lo hacemos al revés ponemos acá 10 3 y acá colocamos 1 y ahí tenemos exactamente lo mismo que invertido nos van a salir 11 volt ven el recorrido es más corto por acá y sale por acá esta es la caída de tensión así funciona el divisor resistivo de acuerdo lo vimos en la práctica lo vimos en la teoría y lo vimos en el simulador de acuerdo pero recuerden que hay una intensidad diferente si yo coloco 2 resistencia de 10k acá la carga para el circuito van a ser 20k si ponemos acá la intensidad que circula vamos a mirar la esto es un truco para que lo vean tenemos 600 microamperes y la disipación de la de las resistencias son 3 miligualt o sea nada que sucede y acá tenemos lo mismo 6 volt no pero que sucede si en vez de 100k ahora son 100 ohms una resistencia más baja bastante más baja ponemos play acá mismo no van a salir 6 6 volts igual pero la corriente sube un montón ya son 600 mini amperes porque el circuito está viendo 200 ohms nada más que es bastante menor y si vamos a ver los vatios son los watts vemos que está disipando 380 mini watts ya es más de un cuarto de vatio vamos a hacer algo más bestia o más bruto a ver vamos a poner 10 ohms ya para el circuito son 20 ohms fíjense que los 6 volts van a seguir siendo tal de igual porque como son las dos iguales el voltaje va a dividirse por dos está pero la carga va a ser menor va a ser mucho mayor la carga esta y va a disipar 600 mini amperes ya consume el circuito y si acercamos la resistencia a su vatiaje tenemos 3 vatios por cada resistencia ya es una resistencia bastante tocha bastante grande ven cómo funciona esto es el divisor resistivo si acá colocamos una tercera resistencia que nosotros tenemos que calcular por ejemplo una resistencia de un K que es la que iría acá vamos a ver cuánto es el voltaje que cae 3 milivoltios no es nada y el circuito le consume 603 miliamperes o sea 3 miliamperes más y esta resistencia al ser de un K va a calentar muy poco la podemos calcular su vatiaje 35 miliwatt ven ven cómo pueden con esto simular un circuito y medir sus corrientes es decir calcular toda la ley de ohm completa o sea es muy interesante hacer la ley de ohm calcular hacer la ley de watt acá hay más ya hay de todo se puede ser kirchhoff pero déjenme en los comentarios si quieren saber eso yo lo puedo explicar pero hoy en día es mucho más práctico usar algo así que nos está diciendo todo en tiempo real que está sucediendo que andar haciendo cálculos matemáticos y este pequeño circuito así como está lo colocan en la vida real y miden con un multímetro de éster acá el amperaje miden acá la corriente el voltaje todo lo que está acá esto se los va a marcar exacto como tiene que ser de acuerdo les agradezco mucho por escuchar gracias por el video de una vez más y suscríbanse al canal así me dan motivos a seguir colocando mejores productos mejores cosas y dando mejor lo mejor que tengo gracias a todos un saludo gracias